Que hombre, parece tío único. Está usted actuando como si estuviera en la plaza de toros y no en la plaza de la concordia. ¡Ay, verga! ¡Sácame la patocel! ¿Entonces no está piojoso tanto el vato? ¡Y no le importa quién salga! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el Señor! ¡Siempre que salgan fuera! ¡Nos vemos! ¡Ahí estamos! ¡En un camión pasajero de esos que van para Sonora! ¡Yo iba a cansar de tu sueño cuando subió una señora! ¡Se va a arrancar! ¿Pero qué es señor Pappillo, mi amor? No, me entiendes los que creo. Mira, todo lo que está en la cartera, que no es mucho, son como 100 pesos, pero... ¡Ay, sí, vete a chingar tu madre tanto que... cortate el pelo hijo de tu chingada madre para que cambies de categoría mira burro a ver si nos caen pues su pincha madre ya terminé de hacer mi tarea chico manden un saludo a la pira a la a la suerte perruca a la pirañita o como le dicen ustedes el tucanazo o como le dicen toda la pira a Alex ábrele la carne para que me den sus culeros la salsita ese pinche pelado corvero que ver va con el quimo le correa la comida y como el quimo no toma quiere amacizar vironga invita para que yo llegue la cerveza ahí está donde dice por no traerse un 6 ese 6 se vuelve 30 40 porque no hombre ese wey de gratis de corva no hombre se pone hasta las mamitas el hijo de la verga ni llegan ni llega mira burro aquí Mickey Mouse Mickey Mickey Mouse yo soy tu chuki soy tu chuki a y a a a a a a ¡Suscríbete al canal!